Los instrumentos que ofrece la ley son básicamente tres en materia de acoso, bueno, está mal puesto, es acoso sexual o por razón de sexo, no es laboral, ¿sí? El protocolo de acoso sexual y por razón de sexo que tiene que tener todas y cada una de las empresas, las medidas y planes de igualdad y las evaluaciones de riesgos psicosociales. Cada uno de estos tres instrumentos pueden llegar a enfocar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo desde cada uno desde su perspectiva.